qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo recorrido en moto miren señores venimos ingresando desde cantón a pancoyo subiendo hacia santa isabel isguatán posteriormente pasando por la laguna el triunfo y pues siguiendo el recorrido vamos a visitar también san julián y posteriormente señores vamos para el cerro el chino en izalcón así que esta aventura promete activen la campanita de notificaciones y suscríbete hoy como les repito en busca de la laguna del triunfo acompañarme en esta bonita amigos misotecos y pues vengo llegando a cacerío las segovias cuando ustedes son de por acá miren ahí está el rótulo que nos recibe cacerío las segovias cuantos de ustedes son de por esta zona déjenme saber en los comentarios también y pues voy a compartirles este pequeñito vídeo les vengo pues relatando un poquito de cacerío las segovias yo soy de por el sector del litoral y he pasado en repetidas ocasiones por este lugar verdad así que si ustedes son de la zona de donde ustedes se fueron algún día para el exterior o para la capital así que señores gracias ahí por estar viendo siempre los vídeos no era conmigo centro escolar la segovia señores vean qué bonito y cómo se gana la vida en las personas verdad así que bueno salimos del cacerío la segovia todo eso era prácticamente un breve relato para que ustedes se recuerden así que si ustedes de por acá déjenme saber en los comentarios y pues miren qué bonito un pueblito mágico un pueblito más a la lista que se tienen que poner ahí así que gracias por acompañarme en estos recorridos espero que ustedes puedan algún día venirlos a hacer y sobre todo lo que recordarles a todos los hermanos lejanos que por un día van a un bonito de reconstrucción miren señores mis atecos me he detenido pues prácticamente sólo para mostrarles esta conservación del pino que aún hay acá en la zona de santa isabelis guatán señores y vieran qué fresquito se siente estaba rica la agua yo me detuve a tomar agua espero que este vídeo pues les recuerde a ustedes lo bonito de este sector me encuentro desde el oasis de nacimiento de agua natural pues prácticamente ahorita está así sin un flujo de agua pero me imagino que en invierno esto puchica ha de bajar demasiada agua señores miren yo creo que esto en un tiempo ha de haber sido una presa no sé si en el invierno esto se llenará déjenme saber en los comentarios oh perdón se mantiene como está ahorita si miren al parecer es una expresa de agua natural así como la que está allá en en Tahuil vean qué bonito y allá está el chorrito qué bendición señores de agua tienen por acá miren sinceramente yo ando conociendo y recordándoles a todos ustedes sus bonitos lugares verdad así que vean qué bonitos señores qué hermoso ahí está el chorrito vean las personas vienen a lavar sus ropitas por acá tienen ya sus sus bonitos lavaderos y si miren qué bonita el agua que está cayendo y súper fresca qué rico en invierno me imagino que acá ha de ser súper bonito ha de bajar una mini cascadita y señores qué hermoso el lugar que ustedes tienen por acá esto es carretera que conduce de San Julián hasta Santa Isabel y Huatangue para las personas que son de por acá déjenme saber en los comentarios y qué bonito en invierno primero Dios lo voy a venir a visitar y me retiro de acá porque señores he dejado pues la moto acá con todo y llave voy en busca de la laguna El Triunfo yo no sé si es una laguna natural o es una laguna artificial bueno la vi en Google Maps y pues eso me motivó a querer venir y visitar este lugar bueno como les decía de Huatangue a San Julián en esta mera vueltita ustedes van a encontrar este bonito lugar así que señores gracias por estar acompañando mis videos y sobre todo pues como les digo ustedes van a tener un bonito lugar donde venir y pues refrescarse con agua 100% natural bueno continuamos bueno señores entonces sí es por este lado que uno puede ingresar verdad para poder ver la laguna así que vamos a ingresar a ver qué tal qué nos dicen si podemos o no y si no pues nos retiramos tranquilamente de este bonito lugar buenas disculpe para poder entrar a ver la laguna que tienen acá ¿qué tal? si es de que ya habló con alguien ¿te permiso? no es de que hay que hablar con alguien ajá si bueno amigos lastimosamente no vamos a poder no vamos a poder entrar a este lugar porque todo lo hacen con una previa reservación así que si usted va a piensa venir a estos lugares lo tienen que hacer con una previa reservación bueno como ustedes observaron señores no pude ingresar a la laguna ya que todo se hace con una previa reservación no podemos ingresar pues prácticamente a incomodar me estaban diciendo que pues se hace reservación como tipo airbnb por ahí me dieron el número de la encargada bueno yo solamente quería conocer la laguna pero no se pudo y pues elevar el drone y todo el rollo no se pudo entrar a ver o sea así de perdida mejor para que verdad así que continuamos vamos a ver a donde nos nos lleva la moto señores bueno amigos misatecos cuantos de ustedes son de por la zona vean prácticamente venimos llegando acá a San Julián señores cuantos de ustedes estudiaron en Juan Pablo Duarte miren el centro escolar que creo que a varios de ustedes los formó como buenos estudiantes así que bueno amigos misatecos miren hemos llegado prácticamente acá vamos a ver que tal que irme hacia acá bueno este es un breve recorrido por las sierras de donde era mi padre señores hemos llegado a San Julián y pues que les digo prácticamente es un lugar súper bonito un pueblo donde usted puede venir y disfrutar de lo que le ofrece miren que bonito hemos llegado a un parquecito un parquecito acá en San Julián que bonito señores me imagino que esta es la alcaldía cuantos de ustedes son de por acá deben de saber en los comentarios y pues hay varias placas por este sector oh ya nos vinimos a meter en donde no era quizás lo que es es no conocer verdad señores bueno yo no sé si es sentido contrario pero el bendito GPS acá nos ha indicado que es es el parque central así de fácil verdad es bonito vamos a seguir el bus así que bueno no se nos concedió lo de la laguna vamos a preguntar acá si se nos concede conocer ese bonito lugar al cual pues prácticamente muchas personas devotas a la religión católica disculpe ustedes saben donde queda el lugar de la aparición de la Virgen de Guadalupe el árbol ese en la Virgen de Guadalupe está allá por el bebedero bebedero allá por donde más o menos un árbol está ajá un árbol creo que es una ceiba creo que es un conacate una ceiba una ceiba ahí está la carretera ajá ahí está el palo ahí anda la línea de tren pero por donde más o menos me puedo ir hay recto hay recto si todo recto recto a la salida a la salida como le llaman ahí el bebedero el bebedero la línea ajá el tren a la línea de la calle ajá ahí está la Virgen ajá bueno muchas gracias bueno nos vemos luego vamos a tratar la manera de conocer ese bonito lugar que le llaman el bebedero donde se encuentra prácticamente una aparición de un árbol de una ceiba de la Virgen de Guadalupe señores estamos en el mero San Julián uy amigo miren amigos mis atecos donde nos cuida miren amigos mis atecos estoy pues donde nos cuida donde se hizo la aparición de la Virgen de Guadalupe pero miren que bonito lo que me he venido a encontrar le han hecho un bonito altar señores si ustedes son de por la zona de San Julián y son devotos a la religión católica pues déjenme decirles que todos estamos haciendo lo mejor posible en nuestras vidas para que nuestras vidas sean salvas en aquellos días donde pues Dios va a venir y va a pedir su pueblo a llevarse su pueblo prácticamente miren que bonito ustedes de por la zona déjenme saber y señores algo insólito algo increíble sinceramente la aparición de la Virgen de Guadalupe acá en el sector de San Julián prácticamente acá le llaman el bebedero yo sé que ya les hicieron varios reportajes y todo pero bueno no era mi sección poner una partecita de ello en mi recorrido que he venido amigos misatecos me he encontrado en el camino a mis ángeles guardianes los señores de la policía nacional civil me brindaron la seguridad muy amablemente para acompañarme hacia cerro cerro cín 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 cín